Música Para empezar me gustaría que nos contases un poco cómo empezó todo, cómo empezaste a escribir, cuál fue el origen hace 20 años de tu oficio. Bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Entonces yo pensaba, no le di muchas vueltas, la verdad. Yo conozco muchos casos de guionistas que llegan al oficio de escribir de manera totalmente accidental. Y en mi caso, aunque no fue accidental escribir cine, sí que llegué de manera accidental en el sentido que... A mí me gustaban mucho las películas, me gustaba el cine, me gustaba tal, pero dirigir me parecía un poco remoto, tuve un corto ahí dándole vueltas como director, muy joven, yo tenía 17 años. Se iba a producir el corto Bancos de Santiago Modeo y Alberto Rodríguez, su primer corto, y el productor Antonio Enns, que es de Córdoba, me iba a producir a mí el siguiente. Y entonces en un momento dado pues dije, joder, pero esto de dirigir, esto es muy complicado, que manejarme un juego. Entonces empecé, alguien me dijo, joder, escribir guiones puede ser un negocio lucrativo, y aunque yo quería ser batería de rock, al final fui distorsionando, y entonces escribí un primer guión amateur, conocí a un actor que me dijo, ah, moriría... Cuando tú decías en el torno al 99, el del 2000, que fue cuando yo empecé, que quería escribir guiones y no dirigir, realmente era un oficio muy poco... Ahora, muchos estáis más familiarizados con la figura del guionista, y se hacen estos encuentros, por ejemplo, gracias a los showrunners de la tele, y que algunos guionistas, se están empezando a decir cuando se hace una promo, pero tened en cuenta que en aquella época había gente que ni siquiera sabía quién era Mateo Gil, que había escrito Tessy y Ábrelo Ojos, o había gente que no sabía quién era Jorge Enrique Echeverría, que había escrito El Día de la Bestia, ¿no? O ese tipo de guionistas. Cuando tú decías que querías escribir guiones, llamaba mucho la atención a gente que, por tu edad, porque era un oficio raro, ¿no? Entonces eso, este actor le dije, yo escribiría el guión de esta película imposible que quiere hacer. Y eso me permitió, lo vendí, gracias a que el actor había hecho un par de películas con una productora solvente, lo vendí por poco dinero, y con ese tiempo, o sea, con ese dinero compré tiempo que me permitió seguir escribiendo. Entonces decidí que no quería hacer otra cosa que no fuera escribir. Entonces abandoné cualquier tipo de otro trabajo, o sea, dejé de hacer cosas para dedicarme básicamente a escribir. Entonces lo único, el truco fue no hacer otra cosa. O sea, en plan, todos los días, escribir, escribir, escribir guiones, escribir un corto con un amigo, escribir no sé qué, ir dándole, ir escribiendo cositas que nunca llegaban a nada, pero que a ti te hacían ejercitar esto. Si es que al final la escritura es ejercicio, es que no tiene más, o sea, no tiene más misterio, es como la música. Se aprende escribiendo, ¿no? Eso es. Entonces yo no me, simplemente tampoco me obsesioné, lo que dije, bueno, si esto va de escribir guiones, voy a escribir guiones. Entonces me puse a escribir guiones, si es que tampoco... O sea, que no tiene... Sí, pero hay mucha gente que dice, me encantaría escribir un guión, y digo, vale, puta madre, ¿qué has hecho en la última semana? Pues nada. Y digo, entonces no te gustaría escribir un guión. Te gustaría irte de fiesta, te gustaría ponerte a mirar el Tinder, o qué cojones mires, pero no te gustaría escribir un guión, por si te gusta escribir... Es que lo bueno que tiene la escritura, en los que seáis intérpretes, que dependéis de una mirada ajena, o los que tenéis que financiar unas pelis, lo bueno del guión es que solo lo puedes hacer en tu casa. O sea, no cuesta dinero, cuesta el ordenador y el programa, o lo puedes hacer a mano. O sea, que no... Entonces, para escribir un guión, yo qué sé, el primer guión que vendí fue este, pero luego tardé mucho en vender guiones, hasta que trabajé en televisión, y en ese tiempo, yo seguía escribiendo guiones obsesivamente. De hecho, a mí los guiones no escritos me han llevado mucho más a trabajar que haber estudiado... No, debía decir muerto, pero que... O sea, que haber leído manuales. Es decir, haber escrito guiones que luego, fallido, equivocado, lo que sea, eso me llevó mucho más lejos a la hora de la profesión, porque decían, ah, un guión de 90 páginas que ha escrito el idiota este, pero que se puede leer, que más o menos no tiene mucha falta de ortografía, que tiene sus historias, personajes... No me acuerdo qué guionista era el que contaba que muchas veces tres guiones sin rodar te llevan a una película a rodar. Y suele ser un poco esa... Esa es la matemática, más o menos. A veces son cinco, a veces son diez, a veces son... O sea, por ejemplo, el guionista del golpe, David S. Ward, él contaba que sus dos primeras películas escritas fueron dos películas filmadas y las dos las nominaron a los Oscars. Entonces, cuando él de repente escribió el tercer guión, se dio cuenta de que no lo vendía y dijo, ¿qué coño me está pasando? Estoy fracasando, si mi carrera se va a la mierda. Entonces, otros compañeros dijeron, no, tío, esto es lo normal. O sea, lo normal es no venderlo. O sea, lo normal es que estén en movimiento, ¿no? David Trueba estuvo una vez... O sea, cuando vivió en Los Ángeles, porque él estudió en UCLA o en la Universidad de California, él de repente dice... Le hicieron un tour cuando llegó a California y le hicieron un tour por las casas de los famosos, ¿no? Entonces, era la casa de Warren Beatty, la casa de Jack Nicholson, la casa de... Entonces, la casa de... Imagínate, Jack Waterford. Y él se quedó ahí como, hostia, Warren Beatty, Jack Nicholson, una mansión guionista. Entonces, termina el tour y se acerca el tío, oye, todos estos los controles, pero este quién coño es? Dice, no, no, es que nunca ha rodado un guión filmado, pero ha vendido muchísimo. Dice, y por lo tanto, se le tiene en la industria como alguien que no ha fracasado. Es que ya os digo, si es que tener un par de guiones con poca falta de ortografía, si puede ser ninguna, con un poco de relato, o sea, que haya una narrativa y con un poco de rollo, ya... Entonces, sin haber hecho una película, me encargaron a Anacleta, gente secreta. Yo he tenido la suerte, otra vez la suerte como tema, de que mis gustos coinciden con unos gustos relativamente mainstream. Es decir, que no hago secadero o Alcarrás, o sea, digo, suerte para mí porque me permite vivir de esto. Porque mis gustos son el western urbano, el cine de terror, el giallo italiano, o sea, tengo esa suerte, pero si no la tuviera, pues probablemente tendría que buscarme la vida si me gustara mucho el cine de autor, que me gusta, pero no como para trabajar en él. Entonces, esa es una suerte, de nuevo, que el instinto natural mío escribe una peli de John Carpenter o de Walter Hill. Entonces, claro, pues a veces esas películas tienen una vía de financiación más o menos rápida, pero nunca he pensado en lo que le gusta a la gente. La comedia y el terror se parecen porque son géneros puros. A mí me gusta el género, es decir, el género, o sea, películas que tienen un tipo de elementos que la hacen reconocible entre sí. O sea, que el público que ve esas películas... Hay los códigos que la gente reconoce. Entonces, a mí me gusta trabajar sobre los géneros porque los códigos me permiten ir muy rápido a lo que yo quiero contar. O sea, si tú cuentas... Eso me pasó en Toro, por ejemplo. Nosotros queríamos hacer un western urbano. Para hacer un western urbano lo que necesita rápidamente es entrar en los códigos del western. Y para entrar en los códigos del western necesita un héroe arquetípico. Entonces, eso nos permitió poder contar otras cosas que eran el avance del turismo en Andalucía, la imposibilidad de escapar de la sangre, cosas más o menos. Una con una vertebral donde a partir de... Claro, pero el género te permite contar otras cosas. Si yo estuviera haciendo una película en la que yo quiero contar el problema del turismo en Andalucía o la sangre desde algo que no fuera un género, o sea, más cerca del cine de autor o de... Tendría que construir la película de tal manera que no permite... O sea, tendría que estar trabajando de otra manera porque tendría que estar... Que la película fuera todo eso. Sin embargo, yo utilizo los géneros para rápidamente contar lo que yo quiero. Entonces, tanto en la comedia como en el drama, o sea, en el terror o en el thriller, los códigos los sueltan muy rápido y a partir de ahí ya te permite... Y sobre todo te permiten crear imágenes. Entonces, a mí los diálogos no me suponen un gran esfuerzo porque escribo intentando ser más o menos realista y no intento... Yo en las comedias que he escrito, de hecho, por ejemplo, en Orígenes Secretos y en Anacleto un poco, en esas dos comedias de acción, yo estaba mucho más cómodo en la acción o en la ligereza. Yo tengo una carrera un poco rara porque yo probablemente sea de los pocos escritores de cine con cierta estabilidad aunque no tiene una pareja estable. O sea, Isabel Peña escribe con Rodrigo Sorogoyen, Jorge Enrica escribe con Alex, Alejandro Hernández pues está escribiendo a veces con Amenábar, a veces con Manolo Martín Cuenca, yo qué sé, Diego San José y Borja Coveaga o Rafael Cobos y Alberto, ¿no? Entonces, yo sí que ahí cada proyecto es como... se reinventa a sí mismo y la comunicación de cada película es distinta. Yo tengo un horario hiper estricto, o sea, yo me levanto más o menos temprano sin el despertador para levantarme de manera feliz. ¿Tienes como un ritual? Sí, sí, todo igual, desayuno siempre a la misma hora, empiezo a escribir de 10 a 1, en torno a las 11 y media paro, como un poco de fruta tal, sigo a la 1, como no tengo redes sociales y no leo los periódicos empiezo muy rápido a escribir. Paro a la 1, hago compra o cocino, sigo a las 4, paro a las 7 y así todos los días y cuando digo todos los días, todos los días, hoy no, estoy aquí, pero si no estoy aquí, fin de semana incluido. Yo no tengo recuerdo de no escribir ningún día, que no tenga un bolo o una charla o que... Y puede ser que sean proyectos con el... Todo, sí, lo bueno, yo normalmente alterno, o sea, nunca dedico en una semana, por ejemplo, esta semana estoy continuando con los diálogos de un remake de una película de terror española, entonces estoy solo con eso. La semana siguiente, probablemente siga con eso porque quiero terminarlo, la siguiente un tratamiento, entonces, y luego las colas que te quedan, si terminas de trabajar a las 7, a lo mejor puedes leerte un guión que te hayan prestado o que te hayan pedido opinión o... Pero, a ver, es un trabajo obsesivo, es que, o sea, digamos, la gran diferencia de esto es que es fácil de hacer, pero tienes que querer hacerlo. Hay días que tú tienes que hacer un diálogo o una secuencia especialmente difícil y no te va a salir, si te empeñas en que te salga te vas a frustrar y si te frustras no vas a querer seguir escribiendo, entonces escribir tiene que ser siempre divertido y siempre tienes que querer hacerlo, entonces, si una mañana tienes que escribir un diálogo porque quieres terminar el guión y no te sale, pues, no lo hagas, vete al principio, revisa la que más te gusta, trabájala porque vas a decir, joder, qué fino estuve este día, o sea, pero no te obsesiones con avanzar, esto que te he dicho antes que le he dicho al compañero de escribir cinco páginas al día, a lo mejor ese día escribes 15 y al día siguiente si no escribes 15 no pasa nada, vete a un parque, queda con tu colega, o sea, que también lo bueno de la disciplina es saber cuándo te la tienes que saltar. Lo que más me ha ayudado a escribir en los últimos cuatro o cinco años fue ser jurado en el Festival de Sitges, que fui jurado de la sección oficial y esa sensación de meterte allí sin saber un poco las películas que había, 40 películas en nueve días, cuatro pelis al día o cinco y la sensación de que tú eras el guionista de esas pelis y que tenías que a alguien como yo, a alguien como el jurado o a la gente que estaba en la sala desafiarlo en un festival además de fantástico que es el lenguaje que a mí me interesa, eso ayuda mucho, o sea, digo, ser jurado en un festival, claro, te imaginas, o sea, yo quiero ser jurado en un festival, eso es lo que, pero sobre todo la lectura, la lectura, leer, porque es que luego tiene una película en la cabeza, o sea, a ver, el tema de la boda, ¿no? O sea, yo no voy a bodas, pero la única puta boda a la que he ido y cuando no voy a bodas, tal, ah, tú eres guionista, yo tengo una historia para una película que es como, pues puto, escríbela, o sea, siéntate y empieza a hacer una estructura, o sea, que al final historias, todos tenemos historias para películas, porque todos vemos películas, es que es fácil escribir una peli, lo que pasa es que hay momentos que tienes que escribirla, tienes que sentarte y escribirla y cuando necesitas sentarte a escribirla, lo que necesitas son palabras, porque muchas veces te quedas bloqueado, cuando tú llegas a un rodaje, en plan, te recogen, entonces tú vas llegando y empiezas a ver, pero un porrón de camiones, los eléctricos, y dices, hostia, todo esto lo he montado yo, o sea, todo esto, lo que haces aquí, claro, toda la movida esta que estaba yo un día allí diciendo, cómo me gusta decir el coreano, sabes que estás tú allí mirando a las musarañas, como en plan, que poca gana, no quiero hacer la cama, ahora camiones, y de repente ves camiones, eléctricos, catering, y esa sensación de que se ha armado, entonces es muy edificante porque dices, das curro a gente, o sea, de hecho, cuando una cosa súper bonita, giro en mi personalidad, una cosa muy bonita, es cuando te agradecen los equipos que hagas peli, y te dicen, tío, gracias por esto, eso me ha pasado varias veces, basado en Bajo Cero, y luego en películas que se han rodado post pandemia, que dicen, gracias por seguir escribiendo, a ver, una chorrada cursi, joder, permitidme un poco de cursilería, pero sí que hay algo de decir, eres tú, gracias a que os empeñáis en seguir, porque al final son 60, 70, 80 personas la gente que trabaja en un rodaje, que es mucha peña, entonces, o 90, y los figurantes, y las ciudades, y entonces sí que hay una sensación de irresponsabilidad, y visitar un rodaje te pone, o sea, te asienta en la tierra, te permite, y te permite entender mejor tu oficio también, hay cosas que ves, a mí me gustan mucho las mesas italianas, sobre todo, esa lectura previa que se hace al rodaje con todos los actores, que ahí es donde primero flipa, me acuerdo cuando llegué ahí, Pepe Sacristán, Luis Tosar, tal, o en Bajo Cero, Carra Lejal de Javi Gutiérrez, o cuando Venus con Esther Espósito, y tal, y esa sensación que está allí, y ahí aterriza en la película, entonces sí que hay que ir al rodaje un poco a ver, a ver que se cuece, y a ver un poco qué crees que está funcionando y qué no. En mi caso yo tengo un aliado que es el director, casi siempre, que casi siempre sabe, porque hemos hablado mucho de la película antes, digamos mi laboratorio, el trabajo con el director, previo a la entrada de un estudio, o incluso a las películas de encargo, o sea, tener al director como cómplice, te permite, o sea, él que más te ayuda, porque yo soy bastante firme en mi propuesta. El guionista tiene que ser invisible por definición, porque hay algo en esa invisibilidad que es sana, hay algo en esa diluirse en una película de un director que es sano para poder seguir trabajando, pero al mismo tiempo, en mi caso, sí que he intentado que la voz o algo parecido a la voz no desaparezca del todo. O sea, que haya algunos elementos en común, en algunas, pues en Benu y en Verónica hay guiños que se dialogan. una referencia a Granada de pronto, ¿no? Hay que sí, en los de referencia a Granada me dejan usar, por ejemplo, lo que los actores, la música me dejan muchas veces, o sea, yo he conseguido meter, en casi todas las películas que he hecho, o en muchas, hay como música flamenca mezclada con tal, por una canción de Calamaro con, con, con José Le tocando la, no, con José Le tocando la guitarra, no, ¿con quién era? No me acuerdo. Pero, por ejemplo, con Soleá y Yo Crepúsculo o guiños a la cultura andaluza, a la cultura popular, entonces sí que a veces dejas caer guiños. Intentas no desaparecer del todo, pero desaparecer del todo no está mal. ¡Gracias!